Ah, pero la areta bien que se lo ponen, ¿no? Sí. En la perforación esa que no falte, ¿no? Ahí en cuanto nacen. Ajá. Y cosas que... La circuncisión a veces es innecesaria. Ah, sí, la circuncisión. ¿Qué opina de eso de la circuncisión? Que si no la necesitan no tienen por qué hacerla. Realmente es muy bajo el porcentaje de niños que realmente la necesitan. Hacer la circuncisión recién nacido se me hace que no debe ser. Yo tengo nietos, a ninguno le he hecho la circuncisión. Es un proceso mutilatorio. Es un proceso que les duele bastante. No es cierto que los niños recién nacidos no sienten. Sienten y requetecienten igual que cualquiera. Sí, pues claro. Hay riesgos. Se puede infectar. Puede haber sangrado, puede haber hemorragias. Estás corriendo un riesgo sin ningún beneficio. Más que, pues, la cultura de que gente que como los gringos a todo mundo circuncisan creen que eso es lo correcto. En Estados Unidos las hacen los ginecólogos y te cobran, no sé, mil dólares, dos mil dólares. O sea, es más comercio que necesidad. ¿Qué tan diferente es de tenerla a no tenerla? Entiendo que es como un problema como más de higiene o más de prevención. La naturaleza se va haciendo que el prepucio, que es la piel que recubre al glande, al nacer los niños está cerradito, pero es lo normal. Van creciendo esa piel, se va haciendo más elástica, más flexible. Normalmente la piel del prepucio está adherida por dentro al glande. Entonces, por eso también es difícil retraerlo en un recién nacido. Pero conforme van creciendo, se va despegando y se va retrayendo. Entonces, un niño de dos, tres años, muy fácilmente se retrae, se asea, se lava con agua y jabón. Tú les enseñas a los papás a tener esa medida de higiene. Igual que se lavan los dientes, los oídos, todo. Sí, pero yo no me refería como niño, me refería como adulto, como mayor. No tiene que ver, te haces. No tiene que ver, o sea, es prácticamente igual. Te bañas, te haces y se acabó. Es estético. Usted lo vería así. Y el prepucio aporta sensibilidad a la hora que tiene relaciones sexuales. Sí, sí, eso también lo hagan. Y la gente que no tiene circuncisión, pues nunca va a saber. Ya se perdió esa que nunca supo. Sí. Entonces, y los que no tenemos, pues sí supimos. Ok. ¿Y por qué en Estados Unidos se maneja así? Por la cultura, porque en Estados Unidos hay mucho judío y tiene también que ver con la cuestión religiosa. Pero aparte de eso, porque en los años 70s, 80s del siglo pasado, hubo un estudio médico en el cual relacionaban menor incidencia de cáncer cervicuterino en las esposas de gente con circuncisión que en las esposas de gente que no tenía circuncisión. Y finalmente, y eso generó una ola a nivel mundial de circuncidar a los niños. Pero después se vio que el estudio no fue bien llevado, no era certero. Sí, pero ya estaba en la costa buena, ¿no? Pero quedó en la mente, pues. Pero eso ya ahorita ya sabe uno que no es verdad. Que la gente con circuncisión, las esposas tienen menor riesgo que los... Pero quedó la idea. Sí. Que mucha gente... También tiene mucho que ver que sí hay jóvenes que finalmente se tienen por problemas que... Sí, meto con un amigo que tuvo que hacer... Que lo tienen que circuncidar, pero son los menos. Pero ese joven, al haber sido circuncidado y haber tenido su experiencia, muchas veces dice, no, yo no quiero que mi hijo pase por lo mismo, mejor hable la circuncisión desde ahorita. También tiene que ver eso, la experiencia que pudo haber vivido el joven cuando... Que necesitó circuncisión. Sí, sí. En eso influye todo eso. Pero realmente un recién nacido no tendrá uno por qué circuncidar. Salvo muy contras excepciones que son muy remotas.